A lo mejor mis grabaciones van a salir al revés, pero bueno, se ve de todas formas. Vosotros moveis el móvil como veis y ya está. La otra he visto que la grabación que he hecho, pero bueno, ¿qué se ve? El trabajo. Entonces echáis un filo de silicona, he cortado un recuadro más o menos igual, doble, ¿ves? Doble. Ahora se hay aquí un doblez. La silicona fría no se seca enseguida, entonces voy a echar muy poquito, ¿eh? Ojo. Un puntito de silicona caliente aquí porque suele, no, es que suele, no, es que lo está haciendo. Otro puntito y otro puntito, no más. Da igual porque como yo voy a poner ahora lazo para que no se vea tan feo. Es para que me pegue enseguida el filito. Que no tenéis bulla, pues que no la hagáis silicona caliente. A mí es que se me ha hecho de noche. Ha venido una visita. Estoy aquí en la calle, en la terraza. Se me ha hecho de noche. Estaba yendo bien. Se me ha hecho de noche. En fin. Que si no tenéis bulla, esperáis un buen rato para la silicona fría. Se... Dobla un filito ahí para que no se vea feo. Vamos a apagar la silicona. Está caliente. Bueno, todavía no la voy a apagar. Y entonces cojo para que no se vea feo, porque como es transparente el hule, pues se está viendo la silicona y todo eso. Corto un trozo de lazo. Lo corto un poco más grande. Luego ya lo cortaré y lo quemaré para que no se dilache la... Hecho de silicona fría. Y un poquito de silicona caliente. Un poco, no hace falta mucho. Esto es para que se pegue antes. Nada más. No es por otra cosa. Si queréis, porque si no, no hace falta, ¿eh? Así de silicona caliente. Me gusta muy poco trabajar con ella, porque... ¡Quema! Me he quemado. Es que he puesto los dedos, ¿ves? Me he quemado ahí. Bueno. Más o menos así, para tapar... En prefecciones. Lo doblo. Voy tirando del lazo. Para ir escondiendo lo máximo posible todo. Todo eso luego le das con alcohol y se va. La silicona que sobra así, que la mancha. Bueno, la parte que se va a ver no se ve. No hay... No está manchado. ¿Vale? No hay... Y ahora... Lo doblamos. Bien. Lo doblado. Y aquí... Lo juntamos aquí. Y cominza aquí donde están los agujeros. y pasáis el soldador aquí en este caso está el lazo y no lo veo le voy a pasar el soldador ahí hay lazo pero da igual, puedes pasarlo y ya luego lo pongo derecho, esta vez lazo no veía donde iba a ser los agujeros lo pongo derecho para que coincidan los agujeros, esto lo hago para que coincidan los agujeros de este ulet con este del bolsillo para cuando yo lo teje que estén parejos, no puedes hacer los agujeros, los agujeros estos aparte y luego poner esto encima, no, no, que va, tiene que ser como los que hay ya puestos vale, bueno yo lo voy a hacer al revés no es más fácil voy a hacer una pausa donde está el lazo siempre le dais la vuelta, vale porque si no, no sabéis donde está el agujero pasé el agujero al lazo aquí no hace falta bueno y ahora aquí lo que ha sobrado un poco de amarras y lo quemé un poquito para que no se dilache el lazo y ahora tejer todo junto vamos a mirar a ver que se ha quedado el ulet que tiene que se junta pues ya tejéis y ya tenéis el bolsillo este lateral en el otro yo dos medios puntos en el otro lo he dejado el bolsillo por fuera este lo voy a tejer para que quede el bolsillo por dentro para que tenga bolsillo por dentro y por fuera si hay botellas plásticas si hay una opción lo que pasa es que tendría que hacer otro tutorial sé cómo hacer otro bolsillo dentro dentro y fuera hay otra opción que se puede hacer con botellas plásticas si no utilizáis ulet pues lo mismo o sea utilizáis el ulet encima de la botella plástica hacéis los agujeros y ya os sale ahí si necesitáis ulet ulet o sea mantel plástico utilizáis el mantel plástico y por dentro por ejemplo queréis hacer unos bolsillos pues en el lateral de la parte de arriba que tenéis agujeros pues hacéis un bolsillo considerable grande para meter cosas y esa misma opción si no el mismo lateral antes de meter de tejerlo o sea juntar este lateral con el otro pues ponéis el bolsillo de ulet en el lateral de la por ejemplo vamos a ver digo yo que antes que lo tejáis alrededor de los recuadros y si queréis poner un bolsillo por dentro del bolso pues con un trozo de plástico de ulet de mantel plástico de de eso de forrar también los libros de la escuela de los pequeños también puede serviros que sea transparente que no sea translúcido yo he utilizado el que yo tenía no he ido a comprar ninguno entonces que sea transparente pongamos entonces coge lo ponen aquí esto se quedará por dentro hacéis la perforación hacéis el mismo recuadro hacéis la perforación no tejéis cuando llegueis aquí arriba solo tejéis el plástico no esto no hagáis perforaciones aquí aquí lo que tenéis que hacer es hacer o dejarlo así tal cual como está ¿ves? no necesitáis hacer el filo ese que yo he hecho ni nada que llegue hasta aquí y tejéis todo menos aquí si tejéis en esta parte pero en esta parte ya no y ya os queda hay un bolsillo tan simple como eso yo estoy haciendo los medios puntos alrededor del bolsillo y del lateral a la vez en el hule en el mantel plástico también le corto la esquinita porque es que sobresale siempre sobresale no se puede no cortar el piquito también se corta ¿vale? este lo corto un poco más grande porque estaba sobresaliendo también se corta el pico del hule si no sobresale la labor por fuera sale el plástico ese piquito se sale no se queda tejido entonces ya está una vuelta de medios puntos dos en cada orificio con el grosor 18 y ya según el hilo que tengáis pues así lo que tenéis que ver es que no se quede mucho claro que no quede mucho claro que no quede mucho claro de un punto de un orificio a otro no puedo decir el hilo que vaya a utilizar porque cada uno utiliza el que puede así tejido uno y tres y tres tejo tres puntos medio punto en la esquina en la esquina pues ya he hecho un punto tres medio punto ya cubrito la zona ya me vengo aquí porque hago para que no haya claro no haya una separación a dar la vuelta siempre pilla más contorno ¿lo veis? así queda mejor rematado en la esquina siempre hay que meterle más puntos de lo que echáis en cada orificio veis así sale el bolsillo y este es doble porque entra por aquí y por aquí atrás está bien llegamos al final y un punto raso cortamos la higra cerramos la higra otro punto escondemos el exceso de hilo por nuestra labor tengo silicona aquí tengo silicona aquí y ya está y ya está y ya está este lateral ahora lo juntamos con el bolso y así como junto este juntáis todo lo demás la base el otro lateral pero aquí lo voy a juntar ya sabéis por aquí yo esto lo voy a juntar por aquí voy a dejar el bolsillo que quede por dentro pero esto lo tejo por fuera ahora lo voy a tejer por fuera para que quede el filo ese por fuera que queda más bonito y más rematado mejor rematado el bolso y el doble hace mejor pero los recuerdos ya sabéis por dentro para que no quede esos filos no ves que feo quedaría mira como queda por dentro y esto se queda muy hundido no ves si lo hace con ule mucha diferencia veis que hay mucha diferencia es que estoy grabando con un móvil no es lo mismo que una cámara hay más espacio con una cámara y se vería mejor pero bueno lo estoy haciendo lo mejor posible bueno ya sabéis ahora tejer voy a hacer una pequeña pausa estoy un poco cansada para juntar y que no me vaya a poner esto más para abajo esto más para arriba pues yo lo pillo normalmente hago así de punta a punta y cojo un imperdible no sé cómo se llama un imperdible no sé cómo se llama en otros países yo utilizo un imperdible para que no se me mueva el lado que voy a pillar de esquina a esquina aquí pillo uno a lo mejor otro lo pongo en el medio y el otro aquí abajo así no se me mueve aquí abajo el otro esto cada uno hace lo que vea mejor yo lo veo así mejor porque sé que seguro que lo voy a salir me va a salir bien para asegurarme pues pongo otro en el medio por si acaso por si acaso se mueve cuando esté tejiendo así es seguro que no se me mueve y coincide todo ¿ves? ahora cojo el hilo y nos ponemos y nos ponemos a juntar por fuera tejemos por fuera que lo queréis coser pues lo coséis da igual ya os he explicado cómo podéis coserlo vosotros se puede coser no creo que haya ningún problema por coserlo este hilo lo voy a escondiendo por por la labor el hilo que hemos empezado lo voy a escondiendo por ahí por el medio y punto por punto si hay un punto aquí por el otro punto de aquí agarro el hilo ese lo vamos dejando por ahí escondiéndose este punto con este punto vaya que si va a hacer otro punto del otro lado tampoco pasa nada no tiene la mayor importancia yo suelo cogerlos todos para que quede bastante tupido el filo este punto con su otro punto así hasta que terminemos hasta el final hasta llegar hasta aquí luego seguí no cortes seguí para este lateral seguí así le dais la vuelta y seguí hasta aquí vale los laterales la base se teje por fuera los cuadrados por dentro que queréis coserlo pues los coséis lo que digo los cuadrados yo creo que es mejor tejer los laterales y la base ahí sí deberéis de tejer los laterales y la base que los cuadrados lo queréis coser no pasa nada pero los laterales y la base tendréis que tejerlo como lo estoy tejiendo yo ahora no cosido no creo yo que se quedara tan firme y tan que queda mejor rematado vaya para mi parecer ese filillo le da elegancia al bolso y aparte de elegancia por más firmeza es que cuesta trabajo grabar y tejer porque no tiene una postura adecuada aparte que el plástico ya sabéis no se dobla y esto se cuesta un poquitín de trabajo trabajar pero bueno con paciencia no tenemos bulla vale mira el filito está quedando muy bonito además luego lo doblé y todo hace que quede más más bonito queda mucho más elegante con el filo este que si lo cosierais nada más